Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas mientras no estén participando. Para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla puedan activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muy bien, en esta semana estamos conmemorando el día para la eliminación de las violencias contra las mujeres y el día de hoy queremos compartir con ustedes un espacio muy importante. Se llama Educar para proteger herramientas contra el hostigamiento sexual. Antes de iniciar queremos indicarles cuál va a ser la dinámica del espacio del día de hoy. Durante el evento hemos habilitado el espacio del chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas, consultas o dejar sus comentarios. Nosotras nos encargaremos de recopilarlos y los estaremos compartiendo al finalizar la presentación. Muy bien, ahora sí para iniciar les quisiera presentar a la persona facilitadora del día de hoy quien es una invitada muy especial. Ella se llama Melba Méndez Portugués. Melba es licenciada en Derecho, es máster en Derecho Penal y Procesal Penal. También es mágister en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es doctoranda del Doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y Melba ha impartido conferencias nacionales e internacionales en universidades abordando los derechos humanos, la educación para la paz, temas sobre violencia de género y la protección de los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad. Y actualmente Melba también se desarrolla o se desempeña como litigante y además es docente de la Universidad Castro Carazo. Le damos una muy cordial bienvenida a Melba. Melba, un gusto tenerte acá con nosotras el día de hoy. Muchas gracias y buenas, buenas noches a todos y a todas. Espero que disfruten mucho la charla de hoy. Vamos a iniciar. Voy a detener mi video para poder hacer la presentación y que no haya ninguna falencia ahí con la velocidad del internet. Bueno. Melba, si usted gusta puede tener la cámara encendida, no hay ningún problema. Ok. Muy bien. A ella creo que están viendo mi pantalla. Sí, correcto. Bien. El tema de hoy son herramientas contra el hostigamiento sexual para estas charlas de estos días de educar para proteger. No es solamente conocer las normas, sino practicar la sororidad entre mujeres. Y eso es lo que vengo a concientizar el día de hoy. Nada hacemos con dejar todo en la academia y no llevarlo hacia una realidad social. ¿Verdad? Bueno, entre las leyes costarricenses, para no aburrirles mucho con este tema, tenemos tres leyes muy importantes. La ley de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, la ley contra el acoso sexual callejero y la más nueva es el acoso predatorio, que lo que vino fue a reformar el código penal en el artículo 193 bis. Esto, a mi parecer, fue como venir a llenar un poco las lagunas del derecho, ¿verdad? En lo que respectaba al acoso predatorio por internet. Entonces, esta ley, por ejemplo, de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, nos viene a dar unos principios para respetar la libertad y la dignidad humana de las mujeres. Aunque podemos hablar más adelante que no solamente hay hostigamiento sexual hacia la mujer, sino también hacia los varones. Pero el hostigamiento sexual, cuando las víctimas son varones, siempre es una cifra negra en lo que es el sistema judicial. Esto, esto por cuanto hay una situación de patriarcado que no los deja a ellos ir a interponer una denuncia por hostigamiento sexual. Entonces, la mayoría que vamos a tener, y digo, no es la generalidad, ¿verdad? Pero la mayoría de denuncias que hay por hostigamiento sexual o por acoso sexual o el acoso callejero, las víctimas son del sexo femenino. ¿Ok? Entonces, lo que hace esta ley de hostigamiento sexual es establecer políticas para eliminar la discriminación contra la mujer. Ese es uno de los principios base. Y sanciona este hostigamiento sexual como práctica discriminatoria. Ahora, más adelante, vamos a hablar por qué estas prácticas discriminatorias. Y lo que se tiene es el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Pero bueno, ¿qué entendemos por hostigamiento? ¿Qué entendemos por acoso? ¿Verdad? Son conductas indeseadas por quien las recibe. ¿Verdad? No queremos el consentimiento, son reiteradas, son prejudiciales para nuestra salud, para nuestra psicología, ¿verdad? Para nuestra psique. Son tan prejudiciales que aún se ha dicho que pueden ser reiteradas o pueden ser solo una vez. Aunque esta ley de hostigamiento nos diga que tiene que ser de forma reiterada. Entonces, bueno, en condiciones de empleo y docencia, en desempeño y cumplimiento de labor educativo, en el estado del bienestar personal, ¿verdad? O sea, ¿y por qué nos referimos a este acoso sexual? Requerimiento de favores sexuales, ¿verdad? Que impliquen promesas implícitas o expresas de un trato preferencial respecto a la situación. Mire, ¿qué tal si usted no sale? Si usted no sale conmigo, entonces esto. O si sale conmigo, le subo de puesto o le ayudan estas cosas, ¿verdad? Todas las instituciones públicas o privadas deben de tener un reglamento de este... para la prevención de hostigamiento sexual. Y las instituciones tienen tres meses para abrir ese proceso y darle un término. Si no se llega a un término, entonces ya podemos irnos a una vía judicial. ¿Ok? Inclusive, este hostigamiento sexual o el acoso sexual lo podemos llevar a la instancia de los juzgados laborales e interponer una demanda por lo que es el acoso u hostigamiento sexual en el empleo. Entonces, es obligación de todo patrono tener al alcance de todas las personas esta ley de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. También ahí se clasifica como elementos determinantes de estos tipos penales Las palabras de naturaleza sexual, indeseados y ofensivos, ¿verdad? Exigencia de conducta, de sujeción o rechazo. Bueno, las penas, aunque parezcan un poco irrisorias, la dosificación de las penas aquí todavía no es muy alta porque ninguna pasa más de tres años de pena privativa de libertad. Al no pasar de tres años de pena privativa de libertad, entonces tenemos una situación que se llama beneficio condicional de la pena, pero que no van a un sistema penitenciario, sino que se le da ese beneficio que dentro de esos tres años no pueda volver a delinquir, ¿verdad? En ninguna conducta ilícita a nivel penal. Sin embargo, se queda una lista de agresores, ¿verdad? Quedan en una lista de ofensores sexuales, entonces ya esta forma reiterativa, entonces va a ser un agravante para esta persona. En la ley contra el acoso sexual callejero, también va a garantizar a todas las personas de transitar y permanecer libremente por donde quiera. Ahora hay muchas campañas para prevenir este acoso sexual callejero, ¿verdad? Que no es por la forma que andemos vestidas, no es por el lugar que estemos, ¿verdad? Sino que tenemos un libre tránsito y esto es lo que está protegiendo esta ley de acoso sexual callejero. Y bueno, erradicar esos prejuicios de géneros basados en ideas de superioridad. Estas ideas de superioridad son históricamente arraigadas. ¿Por qué? Porque, voy a hablar de la generalidad, ¿verdad? Nos consideran el sexo débil, nos consideran las emotivas, las que tenemos que llorar. Entonces, esa idea de superioridad que todavía, en pleno siglo XXI, no se ha erradicado porque todavía las mujeres ganamos menos salario que los varones en algunas instituciones. Tenemos menos oportunidades para avanzar. Entonces, esto no se quita así de la noche a la mañana, ¿verdad? Esta es una situación histórica que tenemos que cambiar. Bueno, este acoso sexual callejero tiene agravantes en espacios públicos o en sistemas de transporte remunerados. Entonces, allí los cuerpos policiales, que son las primeras personas que se tienen que dar cuenta, cuando está ocurriendo un acoso sexual callejero, pues podemos llamar a cualquier policía que esté cerca y van a hacer la aprehensión de esa persona inmediatamente. Y la van a pasar a flagrancia en la Fiscalía, ¿verdad? En el Ministerio Público, donde los policías son las autoridades actuantes para presentar esa denuncia. Y, por supuesto, que como víctimas, pues se tienen que apersonar también el proceso para ser sancionados. Entonces, allí, en este acoso sexual callejero, también se vienen incluidas conductas de, por ejemplo, gemidos, insinuaciones, jadeos, masturbaciones, ¿verdad? Siempre que esos actos tengan esa connotación sexual. Ahora bien, hay agravantes, claro, cuando es cometida por dos o más personas, porque se logra un éxito en la realización de la conducta ilícita, cuando son personas menores de edad o cuando tienen alguna discapacidad. En su área cognitiva o volitiva, ¿verdad? Entonces, eso tiene un agravante que, pues, son solamente de 10 a 18 meses de prisión. O los días multa, que llega hasta 45 días multa. Tal vez puede ser esto como un millón y medio colones por ahí. Bueno, este acoso predatorio, perdón, para antes de pasar a la próxima, este acoso predatorio viene a reformar el artículo 193 bis. Y este acoso predatorio a mí personalmente me gusta, porque nosotros en nuestras leyes no teníamos contemplado, como, por ejemplo, la ley Olimpia en México, que es el acoso por internet. Entonces, este acoso predatorio nos viene a dar esa amplitud, aunque siempre sigo pensando que es un tipo penal en blanco, ¿verdad?, que se necesitó más definirlo en la norma. Por lo menos ya nos está dando una luz a lo que es el acoso vía internet, ¿verdad?, por medios informáticos, que igual tiene una prisión hasta 28 meses, año y algo, ¿verdad? Dos años y algo. Y este es cuando una persona acose a otra reiteradamente, insistentemente, sin consentimiento a la víctima, y que afecte su vida privada, su vida emocional y sus actividades cotidianas. Entonces, vigilar, merodear, perseguir, procurar la cercanía de una persona, inclusive hasta con terceras personas, también se da el acoso predatorio, o hackear, interferir, modificar los dispositivos electrónicos. Se agrava también, bueno, cuando, como todos los agravantes en el código penal, para personas menores de 18 años y que tengan una discapacidad cognitiva o volitiva. Pues bien, también tenemos convenios internacionales que dan este fundamento para que las normas se puedan definir en lo que es el derecho interno. Estos convenios internacionales en los que Costa Rica es estado parte, y al ser estado parte, entonces se ejerce lo que llamamos un control de convencionalidad. Ese control de convencionalidad lo que nos dice es, bueno, si usted, país, es parte de esta convención, tiene que adaptarla a su derecho interno. Entonces, tenemos dos convenios internacionales en los que Costa Rica es estado parte, la convención Belén-Doparán, en 1989, que esta abarca o se llama para erradicar la violencia de las mujeres, ¿verdad? Abarca la violencia de las mujeres al constituirse una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales. Pero también tenemos esta que le decimos CEDAO para, por sus siglas en inglés, Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entonces, ¿qué es lo importante de estas convenciones? Que al constituirse una violación a los derechos humanos en el sentido de goce y disfrute de las libertades en el género, entonces se vienen a plasmar estas dos convenciones basadas en estas relaciones históricas de poder, ¿verdad? Que han sido trascendentales. Estas relaciones históricas de poder, por ejemplo, el Occidente que goza de un sistema patriarcal, ¿verdad? Y eurocentrista. Entonces, cuando, para contarles un poco sobre esto, cuando América es descubierta por un español, Entonces, nos trae todo ese pensamiento eurocentrista de hombre blanco, ¿verdad? Donde las mujeres indígenas son las que están bajo sus pies, donde son contagiadas por enfermedades venerias. Entonces, aunque no parezca, todavía al día de hoy tenemos exactamente ese pensamiento eurocentrista y heteropatriarcal. Razón de esa que primero llevamos el apellido de nuestro progenitor y después el apellido de nuestra madre, ¿verdad? Que ya la sala constitucional, pues, ha indicado que ya se puede variar. Pero a través de todos estos siglos se ha mantenido esa situación heteropatriarcal. Pero, vamos a pasar a otra acá. Pero, bueno, ¿de dónde proviene tal violencia? ¿Verdad? Para no meternos tanto ya en la violencia de género. Tenemos discursos de odio sexistas. Estos discursos de odio, lo primero que hacen es denigrar mediante estereotipos, ¿verdad? Estigmatización a grupos históricamente discriminados. Las mujeres somos más emocionales. Y lo vamos a ver ahorita a través de la historia. Entonces, estos grupos, por ejemplo, hace algún tiempo vi que un grupo feminista estaba haciendo como una danza para la erradicación de la violencia de la mujer. Y después, observé que había un grupo que trabajan en una plataforma X que estaban haciendo la parodia de eso. Estos discursos de odio son los que nos elevan, inclusive, hasta a nivel político, ¿verdad? Que hay estos discursos de odio ya en xenofobia o discriminación racial. Son los que vienen a fomentar esa guerra sexual, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Y también estos discursos de odio que inclusive están hasta en internet, permiten que otros con puntos de vista similares sepan que no están solos, ¿verdad? Entonces, hay grupos de internet en la web, por ejemplo, que tienen odio contra las mujeres y matemos a las mujeres y violencia contra las mujeres. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo solucionamos? Alejandro Kwasinovich y Carol Gilligan hacen algo, una teoría en sociología que se llama la ética de la ternura, el amor y el cuidado. Entonces, Kwasinovich nos enseña que la pedagogía debe ser transdisciplinaria, ¿verdad? Un, ¿cómo les puedo decir? Como un término fucoliano, ¿verdad? De fucol. Pero que la educación tenga ese efecto socializador. O sea, tenemos que llevar esta educación de la ética, la ternura, el amor y el cuidado, no solamente a las clases universitarias, sino que tenemos que llevarlo a un plano de realidad social. Y entonces, ¿ver que esta ética de la ternura, el amor y el cuidado, no es solamente las mujeres, sino que también debe de funcionar para los hombres? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia? Bueno, usted es varón por su rol, ¿verdad? Creo que aquí les tengo algo de Carol Gilligan. Este, Carol Gilligan viene a proponer también la teoría de la ética de la ternura, el amor y el cuidado. Para la preservación de las relaciones. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres somos las que tenemos que preservar las relaciones. Tenemos que mantener esas relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, los varones, históricamente, desde que están jóvenes, ¿verdad? Desde una edad de 5 a 15 años, les enseñan por rol que ellos son los fuertes, que no pueden vestir de rosado, que se pueden subir a un árbol, que no pueden llorar, que son los que tienen que traer el dinero a la casa. Pero se desligan completamente para preservar esas relaciones interpersonales. En cambio, las mujeres, y vean de dónde viene ese sesgo, ¿verdad? Que hay en género. Las mujeres somos las que tenemos que quedarnos en casa, cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, no subirnos a un árbol, ser emotivas, llorar, mostrar esa ternura, ese amor y ese cuidado. Y muchas veces nos dicen, es que los hijos son de ustedes. Ustedes los parieron, entonces son de ustedes. Pero ahí es donde tenemos que transformar la sociedad. Inclusive, hasta históricamente, vamos a ver, históricamente, Abraham prometió matar a su hijo Isaac. ¿Pensemos que hubiese sido al revés? Si Abraham fuese mujer, si hubiese tenido que premeditar, matar a su hijo Isaac. Entonces, la historia nos viene, efectivamente, dando ese sesgo, dando esa situación comprometedora y de inferioridad a las mujeres, que al final terminamos en que las normas jurídicas nos tengan que proteger. El problema es que una norma jurídica no nos va a proteger en la calle, a no ser de que nosotros activemos el aparato procesal. Entonces, allí es donde está esta teoría de la ética, de la afectividad y el cuidado y el amor, es donde tiene que transformar la sociedad. De saber de que esas relaciones interpersonales, tenemos que darles atención y mantenerla, porque en el fondo, no importa el sexo que nos hayan puesto administrativamente, en el fondo, todas las personas somos iguales. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para prevenir y, podemos decir, erradicar? Promover el respeto y la defensa de las mujeres. Desarrollo de la identidad personal, ser personas críticas y reflectivas. Desarrollar actitudes, conductas y comportamientos y estimular la sensibilidad. La sororidad entre mujeres es esencial para poder reeducarnos, reaprender a esta sociedad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo practicamos la sororidad? Bueno, la podemos practicar no escribiendo cosas denigrantes de mujeres en las redes sociales, apoyando, apoyando a las mujeres emprendedoras, apoyando a nuestras compañeras, no hablando mal de ellas, ¿verdad? Sabiendo que si hay alguna mujer más inteligente que nosotros, saber que no es competencia de nosotros, sino más bien es un bienestar para nosotras. Eso es practicar la sororidad, porque si no empezamos nosotras, ¿verdad? Ya que estamos en este mes de noviembre, si no empezamos nosotras con esa sensibilidad para con nuestras compañeras, para con nuestras amigas, para con nuestras alumnas, entonces no vamos a poder obtener esas herramientas de ese valor humano. Ya tenemos las jurídicas, pero nos hace falta ese estímulo de la sociedad para poder lograr erradicar y prevenir estos comportamientos. Bueno, a nivel judicial, primero tenemos que acudir a instancias institucionales donde estas están obligadas a tramitar los procesos internos en la institución, tal como les estaba indicando. Si es en el empleo o la docencia, y bien, si es un acoso callejero, entonces acudir ante las instancias judiciales a la fiscalía correspondiente que pues ahora lo tienen las fiscalías de género del lugar donde les corresponda. Aquí les traje esta imagen que me gusta mucho. Tener una cita no es consentimiento. Tomar alcohol no es consentimiento. Como vaya vestida no es consentimiento. El lugar no es consentimiento. El silencio tampoco es consentimiento. Y vamos a ver este video. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Vineu amb nosaltres, mira, estem fent un video per YouTube, sobre un espectacle de titelles, i ens agradaria que ens ajudéssiu. Hi havia una vegada una nena. Sabeu qui és? El Capucheto. Capucheta vermella. Capucheta vermella. Au! Au! Oh yeah, yeah, yeah. Soc guapo, intel·ligent, sexy. Oh yeah. Ei, preciositats. Què passa, com esteu? Paula. Atrapa'l. Saps què passa? Mira, necessito la vostra ajuda. I ara ve la fantàstica escena en què la Capucheta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quina és? Sí. Sí. La Capucheta, clar, ja sap les meves tàctiques i ja sap que l'enganyaré. Però clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Queda'm així. Val? Vinga, m'ajudareu o què? Sí, sí. Sí, ah, segur? Sí. Sí. Ui, que em sembla que va sent tot curt. Nanananana, 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 nanananana. Hola, preciositat. Hola. Es pot saber que hi fos per aquí, pel meu bosc? Vaig a casa de la meva àvia. Em deixes passar, sisplau? I tant, que sí, passa. Gràcies. Ara, què hi penso? Per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt. Vols dir? Eh, clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui ell. Eh, però no ha de passar. Fes-hi cas. El camí del llop. És més curt. Aquest camí és més curt, segur? Sí, sí, sí. Sí, sí. Has de passar pel camí que te diu el llop? I a part s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi. No és veritat, jo m'he posat una caputxeta perquè... Que callis! Prou. Prou que passi. S'ha acabat. Com que s'ha acabat? El que s'ha acabat? Marxo del conte. Com que marxes del conte? Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte. I el llop cada dia se'n menja. Caputxeta, torna. No. Que tornis, et dic! No és no. Què podríem fer perquè pogués tornar al conte? Esté, mira. Agafa-ho. Fuera. Fuera. De qui és culpa que el llop es mengi a la caputxeta? Del llop. Del llop. Del llop. Perquè la noia pot vestir com vulgui i com li agradi a ella. No té per què jutjar la seva vestimenta. Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res. A la vida real, qui és la caputxeta? Les dones. Les adolescents. Una noia que ha sortit de festa. Les dones. I el llop? Una persona que la vol acusar. Potser són diferents per fora, però per dins, tots són persones. Que des de ben petits estem, no sé, acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si. És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal. No ho sé, el millor pot canviar el conte. Que canvies el conte. Que tu no te la mengis al final i que li diguis el que m'hi bo. I què en menjo, llavors? Ningú. Número xiquem. 嗎? No, 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 no. Quieren cambiar el cuento. De no vivir este cuento 500 años después. Sino que quieran cambiar el cuento. Que no se crean que ustedes son las culpables de como visten. Ustedes no visten provocativas. Son ellos que tienen pensamiento de violador. Hay una, ahora quien guste que le pase la presentación. La Universidad Castro Carazo tiene políticas y reglamentos de prevención de hostigamiento sexual. Que las muchachas coordinadoras hoy de esta charla se las pueden enviar. Bien, vamos a hacer, les van a estar pasando por, pueden copiar ese QR o bien les van a estar pasando en el chat una, deben de contestar una pregunta de en cuál lugar. Han sido ustedes víctimas de hostigamiento o acoso sexual. Es una, es anónima, no va a salir el nombre. Pero también vamos a agregarle porque tienen tres opciones de, tienen, pueden poner tres, tres respuestas. Pero también vamos a cambiar algo. Van a poner, ¿qué le dirían a ustedes? Una palabra de aliento a una persona que sea víctima de hostigamiento o acoso sexual. ¿Por qué? Porque puede ser nuestra madre, nuestra hermana, nuestra prima, nuestra compañera de trabajo, de universidad, nuestra, la señora que se siente en el bus a la par. Cualquier, cualquier, cualquier mujer puede ser víctima de hostigamiento o acoso sexual y lo sufren en silencio. Entonces, eh, vamos a ver. Muchas gracias. Vamos entonces a hacer, eh, van a pasar la, sí, vamos a esperar que, 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 que hagan la, el menti y lo vamos a proyectar. Gracias. 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 Creo que ya se las compartieron en el chat. Recuerden también poner una frase emotiva o una palabra emotiva para estas mujeres que están sufriendo en silencio ese hostigamiento sexual en el trabajo, en la docencia o este acoso callejero. Gracias. Gracias. Vamos a ir presentando. Este programa nos está haciendo un documento real, como ustedes lo van haciendo. Gracias. 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 Bueno, vemos que conforme a lo que han contestado, que son anónimas, todos son espacios públicos o espacios, o espacios de acceso público, cuando estamos rodeadas de 15, 20 personas, nuestra casa, la universidad, un mall, un centro nocturno, una fiesta, la casa, el trabajo, y por qué estas personas víctimas de este hostigamiento o acoso sexual guardan silencio. ¿Cuándo deberían de estar sintiéndose apoyadas por nosotros mismos? ¿Cuándo deberían de estar sintiéndose apoyadas por nosotras mismas? Entonces, les invito, como reflexión, a compartir esta charla, a compartir este documento, por miedo, claro, para que todas sepamos que no estamos solas. Y eso puede hacer la diferencia, porque después de un hostigamiento sexual o un acoso sexual reiterativo, viene el círculo del síndrome de la violencia doméstica, de lo que ya es tan difícil salir que la mayoría termina en femicidios. Entonces, estamos en el momento de poder ayudarnos unas a otras. Muchas gracias. Muchas gracias Melba, muy amable. Les recordamos a todas las personas que en el espacio de chat nos pueden hacer sus preguntas o consultas acerca del tema del día de hoy y con mucho gusto las estaremos compartiendo. De momento, le queremos compartir algunas preguntas que nos llegaron de forma privada en relación al tema. Entonces, si usted se las va compartiendo, nos preguntan, ¿qué diferencias existen en la prevención del hostigamiento sexual en el ámbito laboral, educativo y social? ¿Son necesarias, estratégicas, específicas para cada uno de estos ámbitos? Bien, la ley de hostigamiento sexual en el empleo y la violencia siempre van a ser acercamientos que la víctima no desea. Ahí estaba viendo en el chat por miedo, por vergüenza, pero no hay que tener miedo porque es obligatorio para las empresas y para las instituciones públicas y privadas que se tenga un reglamento. Si no hay un reglamento, entonces, bueno, hablar, por ejemplo, aquí tenemos bienestar estudiantil, ¿verdad? Un departamento de bienestar estudiantil, que todas las universidades debiesen de tenerlo. De lo contrario, si no hay un planeamiento de prevención y no hay estas políticas internas, entonces lo que deben de hacer es interponer la denuncia ante el, si es en el empleo o la docencia, pues interponer una denuncia ante el juzgado laboral por hostigamiento o acoso sexual. Ellos van a tomarles la demanda. En vía laboral. Bueno, muchísimas gracias. Nos consultan, en su experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las víctimas de hostigamiento sexual para denunciar los hechos? Primero, la baja autoestima. La falta de empoderamiento. El miedo, la vergüenza, ¿qué dirán? En el trabajo es, si denuncio a mi jefe, si denuncio a mi compañero, si denuncio al profesor, voy a perder el trabajo o me va a dejar en el cuatrimestre. Si yo digo lo que el profesor me está insinuando, entonces me lo voy a encontrar el otro cuatrimestre y ya me va a poner un cero o me va a dejar o me van a despedir y apenas estoy en el primer mes de trabajo. O sea, primero, quitémonos esas barreras mentales que ya, como lo dije, históricamente las hemos tenido tan arregadas que nos cuesta tanto a las mujeres poder salirnos de esto. Entonces, lo mejor es quitar ese miedo, quitar esas barreras inamovibles que tenemos solamente en la mente, empoderarnos a nosotros mismas, cuidarnos entre todas, porque solo así vamos a poder hacer una transformación social en lo que es el hostigamiento y el acoso sexual. Muchas gracias por su respuesta. Le comparto la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las personas líderes o autoridades, dígase personas empleadoras, directoras, personas docentes, en la prevención y resolución de casos de hostigamiento sexual? Bien, cuando en cada universidad, por ejemplo, debe haber un comité disciplinario que reciba la denuncia por parte de él o la estudiante y que lleve un proceso el cual no debe de durar, tardar más de tres meses, en el cual ya pues cada universidad tiene su sanción. Al igual que las instituciones públicas o privadas, también tienen inclusive hasta despidos sin responsabilidad patronal por lo que es el hostigamiento y el acoso sexual, hostigamiento en empleos y docencia. Mi experiencia como profesional, ¿cómo ha sido? Bueno, cuando he estado en procedimientos administrativos, por ejemplo, en situaciones de hostigamiento sexual en el empleo, las muchachas denuncian el hostigamiento dos meses después, tres meses después, inclusive hasta un año, por el miedo a que las despidan, por el miedo a que el jefe inmediato es el que las está hostigando sexualmente. Pero al final, las instituciones han respondido muy bien, porque al final esa persona se despide sin responsabilidad patronal. Entonces, no tengan miedo, inclusive pregunten, miren, en esta universidad hay un reglamento, miren, en el trabajo ustedes tienen un reglamento, no, no lo tienen, ok, entonces voy a denunciar a este fulano ante el Ministerio de Trabajo y ante el juzgado laboral por acoso sexual o hostigamiento sexual. O sea, no se tiene por qué aguantar, ni siquiera dos días, o sea, inmediatamente. Muy bien, muchísimas gracias, Nelma. Nos preguntan también, ¿qué papel juegan las personas que han sido testigas o personas ajenas a la situación en la prevención y la denuncia del hostigamiento sexual? ¿Y cuál es su responsabilidad legal? Ok, esto es muy buen punto a quien hizo esa pregunta. Lo que pasa es que la mayoría de este hostigamiento sucede en forma clandestina. Se lo susurran al oído, le envían un mensaje, le envían una nota, ¿verdad? O sea, cuando salimos, usted me gusta mucho, está muy guapa, qué linda se ve con ese vestido, ¿verdad? O más agresivamente, ya cuando pasan esa etapa, porque usted salió con tal compañero, ¿verdad? O sea, usted no tenía que salir, usted tenía que esperarme, ¿por qué no me espero para tomar café? ¿Por qué anda con ese escote, verdad? Porque tenemos ese círculo de hostigamiento y de violencia, ¿verdad? Que viene, igual es un círculo vicioso de 360 grados que está ahí del y del. Entonces, si no ocurre una clandestinidad y, por ejemplo, le compartimos a una compañera, mira, es que este muchacho me está hostigando sexualmente, me está diciendo que si no salgo con él no me da este ascenso en la empresa. Entonces, es bueno, siempre, ahora como todas las pruebas, ¿verdad? Como todas las pruebas, hay una libertad en las pruebas, en el acervo probatorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar fotografías, ¿verdad? Los famosos pantallazos para presentarlos como prueba. Ahora, los testigos, por ejemplo, a nivel de juzgados laborales, a ellos les da miedo o a ellas les da miedo ir como testigos por el miedo de que se tengan represalias contra estas personas. Pero si hay un despido injustificado o por esa represalia contra un testigo, simplemente se puede demandar ante el juzgado de trabajo y, pues, le van a tener que restituir sus salarios caídos y una reinsertación al trabajo. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí, eso es un tema un poco cultural, ¿verdad? De que, miras, que nos da miedo servirte testigo porque si me despiden y yo tengo familia y necesito un salario, ¿verdad? Entonces, si tenemos otros medios probatorios con qué presentar esa denuncia, no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si consideró usted que las políticas internas son suficientes para prevenir el hostigamiento laboral o deberían ser reforzadas por una supervisión más estricta de las autoridades laborales. Bien, tenemos un problema entre lo que son el dicho al hecho. Entre la norma y la práctica siempre va a existir una laguna, siempre va a existir 5.000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, no podemos, aunque las leyes son coercitivas, ¿verdad? Y son de acatamiento obligatorio. No podemos hacerlo, como lo decía ahora en la charla, no podemos hacerlo si no hay un cambio social. Si yo no protejo a, tomemos el primer nombre aquí, Marta. Si yo no ayudo a Marta con esa sororidad, si veo que la están, de ejemplo, ¿verdad? Si veo que la están, si el jefe le está haciendo un hostigamiento sexual y yo lo que veo es el mensaje y me río y me voy, no estoy ayudando absolutamente a nada. ¿De qué le sirve a Marta tener una ley de hostigamiento sexual, una ley de acoso callejero, una ley de acoso predatorio, si no tiene esa compañía de otras personas, si no existe esa sororidad? Entonces, ¿qué podemos hacer de la ley para que sean más efectivas? O sea, se supone que deben de ser eficaces y eficientes, pero ¿quiénes son los que la hacen eficaces y eficientes? En el caso de estas leyes, somos nosotras. Muy bien. A propósito de esta respuesta, tengo dos preguntitas, entonces se las voy a compartir en una sola. Nos preguntan, ¿cómo se puede ayudar a una mujer víctima de acoso sexual? Ya que usted puede acusar lo que puede probar. Cuando se trata de una jefatura, eso se vuelve difícil. Y relacionada con esta pregunta, también nos preguntan, ¿cómo podemos efectivamente apoyar y acompañar a una persona que está pasando una situación de acoso? ¿Verdad? Entonces, a propósito de la sororidad, que es un tema que estamos tocando, ¿verdad? Y también el acompañamiento que podemos dar a una persona. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría dar? Ok. En la primera, ¿qué se puede hacer cuando es la jefatura? Creo que fue lo que preguntaste, ¿verdad? Sí, lo que la señala es que cuando se trata de una jefatura, a veces es... Sí, es muy difícil porque por esa relación de poder, ¿verdad? Por esa asimetría que hay de poder, de que alguien está más arriba y está siendo... O la víctima está siendo hostigada porque nunca es al revés, ¿verdad? Nunca vamos a tener una asimetría al contrario. Este... Lo que yo les diría es de que empiecen a guardar sus evidencias, ¿verdad? Sus evidencias de que te mandó un WhatsApp, de que te estaba invitando a comer, le dijiste que no. Ok, pasó. Que después te dijo, qué linda que anda hoy. Ok, guarden todas esas evidencias. Cuando interpongan la denuncia, presenten esas evidencias, ¿verdad? Si les mandan un correo electrónico, no guarden el correo electrónico en el correo de la empresa. Envíenselo a su correo personal. ¿Por qué? Porque puede ser que después, cuando se interpone el proceso en vía judicial, lo que he visto, muchas empresas borran los correos electrónicos de esa persona para que no quede una prueba. Entonces, lo que pueden hacer es, reciben algo así, un correo, que se vea esa connotación sexual, ¿verdad? Entonces, de una vez, reenvíenlo a un correo personal y vayan guardando eso para que lo tengan como medio probatorio. Porque es muy difícil lo que es una relación de prueba testimonial, ¿verdad? Casi nunca los compañeros y compañeras le van a ayudar a uno con esto. ¿Y la segunda pregunta? Era cómo podemos pronto acompañar a una persona que está sufriendo, aunque no seamos, por ejemplo, testigos, ni estamos en la misma empresa, o en el mismo espacio laboral o educativo, pero cómo podemos acompañar a una persona que está pasando por hostigamiento o acoso. Claro. Bueno, en esto tiene que ver mucho nuestra personalidad, nuestro desarrollo sociocultural, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy una persona que no aguanto nada, ¿verdad? Pero hay muchachas que están muy jóvenes o viven en áreas rurales, les da mucho miedo decir, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es, bueno, si ustedes como mujeres sienten de que hay una amiga, compañera, familiar que está recibiendo este hostigamiento, porque son muy fáciles los síntomas que dan, ¿verdad? Se retraen, empiezan a tener esos ciclos de tristeza, de ansiedad, se empiezan a enfermar, ¿verdad? Entonces, esos síntomas son los primeros de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, mire, no necesitamos ser psicólogas, ¿verdad? No necesitamos ser especialistas para poder ayudar a una persona, con solo escucharla, con solo hablar con ella, de decirle, mira, vos vales mucho, ¿verdad? Vos vales mucho como mujer, como persona, como ser humano. Entonces, ¿qué te parece si me contás qué es lo que te está pasando? ¿Verdad? Entonces, pues ahí que nos empieza a contar y nosotros poderle ayudar y actuar, ¿verdad? Ya si nosotros le ayudamos y no quiere actuar y no quiere hacer nada, bueno, por lo menos ya hicimos nuestra parte y por eso tenemos que estar contentas. Y si logramos ayudarle y sacarla de ese círculo vicioso de violencia, de agresión o de hostigamiento sexual, pues es también ganancia para nosotros. Recuerden que con solo el cambio que hagamos a una persona, ya ese cambio es maravilloso. No tenemos que cambiar 200 personas, solamente con que cambiemos una persona ya estamos haciendo algo por esta sociedad. Muy bien, muchas gracias. Nos comentan en el chat a propósito de otras preguntas y otros temas que hemos conversado. Nos dicen el temor a represalias es uno de los mayores obstáculos, además de que la sociedad es la primera en juzgar y señalar. Nos preguntan, ¿las leyes actuales abordan adecuadamente estas situaciones en sus diferentes ámbitos? No, todavía hay muchos vacíos legales, hay muchos tipos penales en blanco, ¿verdad? Los tipos penales en blanco son aquellos que no se encuentran en el código penal, pero nos tenemos que referir a otra norma. Por ejemplo, en México, ellos tienen la ley Olimpia, que es definitivamente el acoso por internet, ¿verdad? El que nosotros apenas tenemos un acoso predatorio, ¿verdad? Que nos dice el que hackea la información por un medio electrónico, pero no nos dice nada más, ¿verdad? Entonces a Costa Rica todavía le falta muchísimo en estos temas de protección a las mujeres, ¿verdad? Lastimosamente, pero bueno, ahí vamos avanzando y vamos avanzando para crear nuevas leyes y que tengan esta protección a la dignidad de las mujeres, ¿verdad? Y a la seguridad, porque ¿cómo es posible que porque uno sea mujer ya no puede salir a la calle? ¿Verdad? O ya tiene que salir a X horas porque ya más tarde ya tiene uno los peligros de que alguien le haga algo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la última preguntita por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias porque han participado muchísimo las personas y esto, por supuesto, enriquece la discusión. Nos dicen, viendo desde el otro punto, ¿qué pasa cuando una mujer que ha sido pareja de una persona y luego denuncia de algún tipo de acoso? Imagino que a esta misma pareja. Bien, ahora el acoso predatorio, ¿verdad? Que es la violación a la intimidad y a la integridad de las personas, también cubre, para la persona que lo está preguntando, también cubre a parejas, exparejas, novios, amigos, empleadores, ¿verdad? Amistad, inclusive, y estén divorciados o no. Entonces, el 193 bis, a la persona que está preguntando, sepa que también le va a cubrir, aunque ya sean relaciones análogas o no análogas. Muy bien. ¿Nos podría explicar qué son relaciones en este contexto, de pronto, análogas y no análogas? Por si alguna persona tiene... Claro, análogas de convivencia, por ejemplo, uniones de hecho, ¿verdad? Lo que la gente le dice como unión libre, son uniones de hecho. Matrimonios, no análogas, relaciones de parejas esporádicas, ¿verdad? Por ejemplo, encuentros casuales, ¿verdad? Inclusive hasta tiene... cubre estos encuentros casuales. Bueno, salí hoy con un tipo y ya no salí más y empieza a acosarme a violentar mi intimidad, mi integridad personal, a mandarme correos, a buscarme en las redes sociales, a llamarme, a mandarme, a decir con los vecinos tales cosas. Eso es acoso predatorio, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre las relaciones análogas y las no análogas, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, salir solamente un día con una persona No es una relación, exacto, no es una relación análoga, es una relación no análoga. Excelente, muchísimas gracias por la aclaración y muchísimas gracias por responder todas esas consultas acerca de ese tema tan importante. Bien, vamos a continuar con el espacio. Contarles que en el chat les estamos dejando un enlace para que nos cuenten qué les pareció la actividad del día de hoy. Para nosotras es muy importante conocer sus opiniones. Llenar el formulario no les va a tomar más de cinco minutos, así que les motivo a completarlo. Muy bien, queremos hacer entrega a la profesora Melda de este certificado de agradecimiento de parte de la Universidad Castro Carazo en esta charla, Educar para proteger herramientas contra el hostigamiento sexual. Está firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez. Melda, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras este tema tan valioso. Con muchísimo gusto, siempre es un placer y será un placer acompañarles en lo que me necesiten. Muchas gracias. Muy bien, nuevamente les recuerdo el formulario de evaluación. Aquí está el código QR, de pronto sí pueden accesar más fácilmente a través del código para que nos cuentan qué les pareció la actividad del día de hoy. Y les recordamos que nos sigan en redes sociales para que puedan ver las actividades que desarrollamos para el bienestar estudiantil. Y muy bien, recordarles por último que el día de mañana tenemos nuestra última charla. Vamos a conversar sobre los mitos del amor romántico, cómo identificar violencia en relaciones de pareja. Este tema es súper importante para que podamos construir relaciones más sanas, más equitativas. Así que les invitamos a todos y todas a participar de este espacio. Es virtual, es gratuito, abierto a todo público. Así que pueden invitar también a otras personas a unirse. Y les esperamos el día de mañana a la misma hora, 6 de la tarde. Y bueno, agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Esperamos poder encontrarnos en próximos espacios de aprendizaje. Que tengan muy feliz noche.